La situación de Leticia y por extensión la de todo el departamento del Amazonas por el impacto que en esta región ha tenido el nuevo coronavirus debe calificarse como dramática. Las cifras lo dicen, frente al indicador por número de habitantes el promedio nacional por cada 100.000 es de 19,95 y el Amazonas presenta casi 545 casos por cada 100.000 de lejos el primer lugar. Lo mismo ocurre con las muertes. Hoy el Amazonas reporta 718 casos positivos pero investiga al menos otros 840. Reporta 26 muertes por coronavirus pero investiga 30. Y quizás los elementos más llamativos ocurren en la cárcel. ¿Por qué? Porque aquí se han confirmado 85 casos, ya hay un fallecido y el otro grupo son los indígenas. En este momento hay 146 casos positivos confirmados. Hay 6 muertes. Pero al parecer el virus ronda en estas comunidades de manera peligrosa. En estas condiciones, el llamado de esta región para que todo el componente sanitario en forma de atención primaria se vuelque justamente a atenderlos. Las condiciones culturales, obviamente por ser la frontera, sin duda los déficits desde el punto de vista sociales y por encima de todo el abandono, reclama que el Amazonas de una o de otra forma se convierta en un foco de atención para evitar que por allí sencillamente se desborde la pandemia de manera sensiblemente dramática. Todos tenemos que voltear a mirar a Leticia y al Amazonas en general.